¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con un gran personaje, el gran Juan Pablo de Leo. Maestro, ¿cómo está? Gracias por la invitación siempre, un honor poder platicar con usted, al contrario. Yo lo tengo cerca y me lleno de orgullo por su inteligencia y su crecimiento. Gracias siempre por todo, maestro. Oiga, maestro, usted que sabe mucho de todo esto y yo aprovecho su sabiduría. Stefan Zweig escribió un libro que se llama El Mundo de Ayer. Él lo escribió en el cuarenta y tantos, por eso le llama El Mundo de Ayer. Y ahí suelta una afirmación espléndida. Si alguna guerra nos ha afectado, no es la segunda, es la primera, la gran guerra. ¿Por qué? Decía él. Porque en el siglo XIX había un surgimiento de las universidades, había ciencia, la arquitectura se modificaba, ya había baños en las casas, la gente progresaba, la gente caminaba por las calles, había un desarrollo. Y él dice, si todo estaba bien, ¿a quién se le ocurrió hacer una guerra? Porque no hay razones todavía muy claras de por qué la primera guerra, la gran guerra, apareció. Y ahí se destrozó Europa. Porque hay guerras y esas guerras pueden destrozar un proceso electoral, como el de Estados Unidos. Como el de Estados Unidos y haciendo este paralelismo con las fechas de las que habla, maestro, y las consecuencias de la primera guerra mundial, el nacimiento del fascismo, de pronto el cuestionamiento respecto a la democracia y la aparición de gobiernos autócratas a lo largo del mundo que llevaron precisamente a esa segunda guerra, que dieron una esperanza, una falsa esperanza a la población respecto a lo que podían prevenir. Porque decían que esa gran guerra, esa primera guerra mundial, iba a ser la última gran guerra. Y pocos años después se dio esa segunda guerra. Y hoy vemos con preocupación el nacimiento precisamente de esos gobiernos fascistas. Y hay, me parece, tres elementos importantísimos que no podemos perder de vista hablando de las elecciones de Estados Unidos respecto a este panorama geopolítico. Las guerras y cómo le están pegando al señor Biden. Que por una parte es la guerra entre Israel y Hamas, por otra parte es la guerra entre Ucrania y Rusia, y por otra parte es esta guerra comercial, esta guerra por la hegemonía entre China y los Estados Unidos, que tampoco podemos dejar de lado respecto a lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que estamos viendo en las encuestas actualmente? Hace unos días se publicó una encuesta muy preocupante para los demócratas, una encuesta en el New York Times y también por parte de la cadena CNN, que muestra cómo Donald Trump ha superado ya en intención de voto a Joe Biden, pero sobre todo y más importante, maestro, en los estados columpio. Hay que recordar que Estados Unidos tiene un sistema electoral a través de un colegio electoral que no implica un voto directo, de quien gane más votos gana la elección, sino quien gane los estados que más cuentan y que más puntos tienen dentro de ese colegio electoral ganan. Y lo que dice esta encuesta es que en los estados columpio de los Estados Unidos, incluyendo Michigan, incluyendo Arizona, incluyendo Nuevo México, y algunos otros, Ohio también, Donald Trump está por encima. ¿Por qué? Porque la población de los Estados Unidos se encuentra preocupada por el estado de la economía, por el estado social, la polarización y el discurso de odio, y por otra parte, y sobre todo uno de los puntos más importantes, la preocupación del liderazgo que Estados Unidos ha perdido ante el mundo. Y hablando acerca, regresando a este tema de la Primera Guerra Mundial y del fascismo, de pronto el pensar en un hombre fuerte, en un hombre duro, como una posibilidad y una opción, ante lo que se percibe como una debilidad actual de Joe Biden respecto a lo que está sucediendo con estas guerras, se convierte en una opción muy viable, a pesar de que ya se vivieron cuatro años. La nostalgia de un Führer, de un patriarca, de un ser, ¿no? En el cual las personas actualmente en estas encuestas dicen, Donald Trump es un hombre más fuerte, es un hombre con una mayor decisión, y es un hombre con una mayor capacidad de negociación ante los gobiernos del mundo. Y si Donald Trump estuviera en estos momentos en el poder, no estaría pasando lo que está pasando en el mundo. Hay una percepción y hay una sensación de que después de la salida de Donald Trump hubo un vacío respecto a ese liderazgo internacional que tiene Estados Unidos. Hay una corta nostalgia, una nostalgia muy corta porque se acaba de ir. Y una memoria corta también, claro. Sí, indudablemente. Mire, un gran intelectual de nombre Robert Musil, que es un talento grandioso, dio una conferencia que quedó para la memoria, que es sobre la estupidez y sus consecuencias. Y dentro de esa idea, él dice, necesitamos recuperar los espacios poco habituales y olvidados de los valores grandiosos. Libertad, defensa de ideas, sentido crítico, capacidad de desarrollo, igualdad. Porque entonces la falsedad de la nada y la gran población de la mentira están provocando una estupidez que está carcomiendo las entrañas de un pueblo. Eso lo dice él sobre este pueblo alemán que él se está horrorizando y el pueblo austriaco. Bueno, pues la sociedad norteamericana no está lejos de eso, maestro. No está lejos. Me parece, maestro, que uno de los países que más daño ha sufrido con esta conversación digital, con las redes sociales, y lo digo con pruebas, ha sido Estados Unidos. Estados Unidos tuvo, por una parte, el problema de Cambridge Analytica, que fue este momento en el cual a través de data, a través de analíticos y a través de algoritmos, empresas privadas supieron cómo afectar la conversación interna en Estados Unidos con fines electorales. Y eso dejó una estela permanente de daño en la conversación política. Eso es como parecido al Brexit que hicieron en Inglaterra. Exactamente, exactamente, en donde se afecta la conversación, en donde se integran teorías de la conspiración, en donde se integra odio, se integra polarización dentro del contenido y el material que se distribuye digitalmente. Y eso afecta las fibras sociales de un país como sucedió en Estados Unidos. Y por otra parte, también una afectación importante es la injerencia de otros países en la conversación de los Estados Unidos. Hablamos de la Primera Guerra Mundial, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de Israel y Hamas, hablamos de Ucrania y Rusia, pero no hay que perder de contexto lo que sucede con las ciberguerras, que es hoy por hoy una de las guerras más importantes. Y en esta parte de la ciberguerra hay mucha conversación que ha sido contaminada al interior de los Estados Unidos, que ha llevado a polarizar aún más a la población y que ha llevado a creer en un falso mesías, en un falso líder, que puede ser el que puede arreglar todos los problemas con un populismo fascista. Mismo concepto que en los 30, con Europa. Es que la historia se repite, se repite, digamos, a través de otro tipo de conductos y obviamente en otros tiempos, pero finalmente hablamos de una naturaleza humana en donde esas afectaciones a la psique humana y a las emociones humanas para ganar favores electorales, para ganar distancias electorales, se hace sin pensar en los daños colaterales y en los daños a corto, mediano y largo plazo que puede tener una sociedad. Y la gente habla de que son líderes desquiciados. A mí, perdónenme, Mussolini era un hombre culto, manejaba varios idiomas, establecía contacto con muchas cosas. El gran apoyo de Mussolini era Gabriel Edanuncio, el gran poeta. O sea, decían cosas que motivaban y conmovían por la riqueza de su lenguaje. No eran seres cualquiera, pero estaban sabiendo manejar algo que Mussolini dijo. Los veteranos de guerra serán en tres semanas desempleados, en cinco semanas estarán muy enojados, en seis semanas podremos hablar con ellos. Sí, claro. O sea, eso es el proceso de la escala. Y ahí voy a otra pregunta que le quisiera hacer. Sociedad norteamericana, adultos que parecen estar miopes ante lo que sucede y jóvenes que parece que envejecieron con lo que acontece y entonces se perdió los contrastes, maestro. Ya se perdió el contraste del anciano como yo, del adulto como usted y del joven veinteañero que están opinando cosas muy parecidas. Y que uno de los datos que llama la atención en estas encuestas de las que platicábamos al principio tiene que ver con, yo creería, dos grupos específicamente. Uno, los jóvenes, que el favor hacia Donald Trump, el favoritismo hacia Donald Trump, la intención de voto hacia Donald Trump en los jóvenes en estas dos últimas encuestas ha crecido más allá de lo que ha crecido el de Joe Biden y por otra parte los hispanos. De igual manera ha crecido más la intención de voto hacia Trump por parte de los hispanos que hacia Joe Biden. ¿Qué es lo que está pasando? Hay elementos fundamentales. Joe Biden habla acerca de la macroeconomía y de los planes de crecimiento y de la baja inflación y de este programa también de economía verde que ha impulsado con miles de millones de dólares, pero pronto van los jóvenes y dicen la renta sigue estando muy cara. El huevo sigue estando muy caro, el tocino sigue estando muy caro, la leche. El costo de la educación, maestro. El costo de la educación, las deudas universitarias que tienen los norteamericanos, que por eso precisamente Joe Biden impulsó un programa para perdonar las deudas universitarias que tenían la gran mayoría de los norteamericanos, pero aún así la vida sigue siendo muy cara. Y este sentir respecto a lo que es Estados Unidos en una parte económica y en una parte social, de pronto les da un sentido de desesperanza a los jóvenes que dicen, bueno, la frontera es un problema, el mundo está en llamas, la economía no crece, mi bolsillo se sigue viendo afectado. Entonces, para un adulto mayor... Y nadie hace nada. Y nadie hace absolutamente nada. Hay que poner a alguien que haga algo. Porque ¿con qué votan las personas, maestro? ¿Votan con el conocimiento? ¿Votan con el intelecto o votan con la emoción? ¿Votan con las emociones? De pronto si tenemos dos candidatos, alguien como Joe Biden, que es un hombre ya cerca de los 80, tiene 82 años, terminaría de 86 años su presidencia, a quien le falta estamina, a quien le falta claridad, a quien le falta energía para representar, digamos, a un país que se supone es la primera potencia mundial que está compitiendo para mantener ese puesto. Eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con personalidad, maestro. De acuerdo, completamente de acuerdo. A ver, pero Joe Biden hace 15 años, cuando todavía estaba en el Senado, cuando todavía era vicepresidente de los Estados Unidos, era un tipo muy energético, un tipo muy echado para adelante, alguien que se caracterizaba por poder negociar los temas importantes de la política norteamericana. Y hoy es un hombre absolutamente apagado, que a pesar de las visitas que ha tenido Ucrania, Israel, y que lo quieren hacer parecer como alguien que mantiene esa energía, ya no lo transmite. Y regresamos a lo mismo. Si votamos con las emociones y no votamos con el intelecto, de pronto ver a Joe Biden en la posición en la que se encuentra, más allá de sus políticas, más allá de la retórica, es difícil. Y tiene a un hombre como Donald Trump, de 78 años, que es, digamos, que está en la misma generación, o en la misma línea de edad, que es todo lo contrario. Representa todo lo contrario a Joe Biden en ese sentido. Y lo llamativo para los jóvenes, para los hispanos, para los afroamericanos, para las minorías, y para los estados también del centro de los Estados Unidos, se convierte en algo de pronto mucho más atractivo. Hoy estamos hablando de Joe Biden en comparación con Donald Trump. Es imposible, hoy prohibiendo los números y previendo lo que va a pasar en Estados Unidos, hablar de Joe Biden sin hablar de Donald Trump y entender que hay un comparativo y que hay una opción binaria. O serán los demócratas o serán los republicanos. La vida decidió hacerlos cómplices y rivales al mismo tiempo. Ahora solamente le quisiera decir algo. Hay gente que se lucha mucho y se hace vieja por querer llegar al poder. Y lucha mucho. Y cuando llega al poder, no se da cuenta que sus ideas están más viejas que lo que la realidad les plantea. Ese contraste es brutal. Y entonces, llego y encuentro, y es como decía un filósofo, justo para cuando sé para qué sirven las cosas en la vida, el cuerpo está hecho pedazos. ¿Sí? Eso yo creo. Lamentable. Porque hay una figura que todo el mundo pensaba que era vital, que era una señora que era vicepresidente y le sucedió lo que le sucede a los vicepresidentes. Desaparecen en la nada y es muy difícil encontrarlos. Yo creo que lo peor que le puede pasar a usted es casarse con una vicepresidenta porque no la va a ver en 104 años. ¿Dónde está? Yo no sé por qué esa figura se fue desvaneciendo, maestro. Futuro. Los demócratas pierden. Yo sé que la profesión de profeta es un horror, pero... A ver, complicado, maestro. Estamos todavía a un año de que sean las elecciones de los Estados Unidos. No hay que perder de vista, por ejemplo, lo que pasó hace unos días en Kentucky, en Maine, en Vermont y en otros estados en donde los demócratas retomaron el poder. Electoralmente no les ha ido mal. Les fue bien en las intermedias del 22. Les fue bien en estas últimas del 2023. La agenda demócrata es poderosa con temas de aborto, con temas de libertades, etcétera, etcétera. El Partido Demócrata y las ideas demócratas son sin duda más fuertes de lo que es hoy el presidente Joe Biden. Maestro, qué placer escucharlo. El placer es todo mío. Muy agradecido siempre, maestro. Su gran pasión por esta cosa bellísima que se llama política. Lo feo son los políticos. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Muy agradecido, mi querido maestro, por el honor. Y solamente quisiera cerrar con una sola idea. La idea viene de Thomas Mann que dice delirio por lo viejo, impulso retrospectivo, quedarse satisfecho con muy pocas cosas y la inmensa nostalgia por tener a alguien que proteja. Eso nos está pasando. Eso nos está acabando la libertad. Lo decía Thomas Mann. Maestro, muchas gracias. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!